Muy bien, hicimos amigas. Hey, doy light, ¿y qué hay de tus aras? Me las quitaron. ¿Quién es? ¡Wah! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! ¿Nos detrás? Sí. Somos las más populares. ¿Te contamos? Ok. Escucha y aprende. ¡Oh, sí! ¡Caño y corren! Ok. 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 ¡Gracias! 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 Aléjate de ellos Y déjenla en paz Dude, oh I try Siento cerebrito A Sony Y no me robos Y ni te robes mis hijas Yo soy la jefa No, yo, 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 yo quítate de aprender Tú no te metas ¡Ah! ¡Tribe! ¡A clase! Después de clase... No... No lo sé. Entonces... ...o último... ...que tú eres uno de nuestro grupo. No lo sé. Eso está lo más tarde. Por ahora... ¿No le pusiste alarma o no? Bueno... No, te digo porque de día no se ve. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!